¿Qué es la oración cotidiana? ¿Cuál es el valor de nuestra oración diaria para nosotros, hermanos diáconos permanentes? Personalmente, les puedo compartir desde mi experiencia que el valor de nuestra oración diaria es inagotable, inmediable, porque es uno de los dones del Espíritu Santo que se nos ha dado en el bautismo y en plenitud en la confirmación. Es el don de piedad, de podernos encontrar, de podernos comunicar con nuestro Padre Dios. Esa es, indudablemente, la obra del Espíritu Santo. Hermanos diáconos, nosotros los ordenados tenemos lo más grande de nuestra vida espiritual, es la oración, la liturgia de las horas, o sea, el oficio divino, la oración de toda la iglesia. Recordemos brevemente algunos aspectos de la instrucción general sobre la liturgia de las horas. Ciertamente, no es una oración cualquiera. Es más bien una plegaria litúrgica oficial que vincula en la misma plegaria a todos los fieles de todos los lugares, por lo que se realiza aquello de que, aunque sea una multitud dispersa a través del mundo, tiene un solo corazón y una sola alma, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, verso 32, y busca tener también una sola voz, uniéndose en las mismas palabras. De esta manera, las oraciones hechas en común, poco a poco, se ordenaron con una serie definida de horas o momentos. Por ejemplo, las laudes a las 6 de la mañana, tercia hacia las 9, sexta a las 12, nona a las 3 de la tarde, y vísperas a las 5 de la tarde. Completas cuando ya, pues, vamos a dormir, estamos pronto a ir a la cama. El oficio de lectura, que se puede rezar a cualquier hora, contiene el invitatorio, si no se ha rezado otra oración. El himno, tres salmos, lectura bíblica, y la lectura del magisterio de la iglesia. Es muy importante, yo les comparto que procuro hacerla siempre, esta hora, esta liturgia, este oficio. La liturgia de las obras, o el oficio divino, enriquecido por las lecturas, y sobre todo, la oración de alabanza y de súplica, y también oración de la iglesia, es con Cristo y a Cristo. Esto es muy bien entendido, y por eso es muy grande, para nosotros, la liturgia de las obras. El día de nuestra oración, compañeros y hermanos diáconos. Recordemos, nosotros prometimos ante el Señor Obispo, rezar como mínimo, las laudes y las vísperas. ¿Y por qué? Diríamos, ¿por qué estas dos horas? Claro es que en la mañana, las laudes, damos gracias a Dios por el nuevo día que Él nos concede, y por el milagro tan maravilloso de haber amanecido con vida. Podemos decir que con el sueño, hemos experimentado la muerte, y al despertarnos, experimentamos la resurrección. Damos gracias a Dios y consagramos todas las actividades que vamos a realizar. Oramos por la iglesia, de manera especial por el Papa, los obispos y presbíteros, y desde luego, por nosotros mismos como diáconos. Por nuestras familias, por todos los fieles laicos, por todos los grupos, comunidades, a las cuales nosotros formamos, dirigimos, orientamos, acompañamos. En las horas de la tarde, pues las vísperas, al finalizar el día, damos gracias a Dios por todo lo que hicimos, realizamos durante el día, y también porque no puede perdonar al Señor por lo que amamos, y hacer por todo aquello bueno que no lo hicimos. A los hermanos dielaicos, a los laicos, por el hecho de ser bautizados, forman parte de la iglesia. También esta oración puede participar. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Domáctica, sobre Sacrosanto y Concilio, dice en el número 100, procuren los pastores de almas que las horas principales, especialmente las vísperas, se celebren comunitariamente en la iglesia, los domingos, y fiestas más solemnes. Se recomienda a sí mismo que los laicos recen el oficio divino, o con los sacerdotes, o reunidos entre sí, o incluso en particular. Y miren lo que San Juan Pablo II, en su carta apostólica, del 4 de diciembre del 2003, con motivo del cuadro décimo aniversario de la Constitución Conciliar sobre la Sagrada de Liturgia, nos dice, es importante introducir a los fieles en la celebración de la liturgia a las horas, que como oración pública de la iglesia, es fuente de piedad y alimento de la oración personal. No es una acción individual o privada, sino que pertenece a todo el cuerpo de la iglesia. Por tanto, cuando los fieles son convocados y se reúnen para la liturgia a las horas, uniendo sus corazones y sus voces, visibilizan a la iglesia, que celebra el misterio de Cristo. Esta atención privilegiada a la oración litúrica no está en contraposición con la oración personal. Al contrario, la supone y exige y se armoniza muy bien con otras formas de oración comunitaria, sobre todo si han sido reconocidas y recomendadas por la autoridad eclesial. Por esto podemos comprender que la liturgia de las horas es una nueva manera de ejercicio de la participación del sacerdocio de Cristo, por lo que constituye un derecho de todo bautizado y una dignidad de la que nadie debería sentirse al margen. Y por eso hay que desterrar definitivamente la idea de que esta liturgia de las horas sea tarea que compete solo a los sacerdotes y a los religiosos y religiosas de especial consagración. Personalmente recomendaría también el santo rosario como oración diaria. El santo rosario también nos lo recomendó su santidad San Juan Pablo II precisamente ¿Qué es? ¿Cómo lo comprendimos? Yo lo comprendí así que el a contemplar cuando rezamos el santo rosario es contemplar el rostro de Cristo acompañados con María Santísima. Por eso es importante que no nos puede faltar también diariamente al santo rosario. Bien, mis queridos hermanos diáconos y también fieles laicos que participan que me están escuchando y me están viendo el valor de nuestra oración diaria es muy grande porque es nuestro alimento espiritual que no nos puede faltar. Pidamos al Señor Jesús que nos asista siempre con su santo espíritu y nosotros como San Pablo diría dejemos actuar el Espíritu Santo en nosotros para que oremos a nuestro Padre de Dios con fe y con amor. Padre Santo te damos gracias por estos momentos por estos espacios para podernos encontrar contigo. Gracias por amarnos tanto gracias por concedernos todos estos medios de encuentro contigo. Te pedimos que nos asista siempre con tu santo espíritu para que podamos comunicarnos siempre y todo lo que hagamos sea para gloria a tu vida. Tú que eres nuestro Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por ver el video.